Pasando por crudas situaciones en el negocio, algún día quise acercarme a ti y pedir una asesoría, pero por mis pobres resultados en el negocio me dio pena. La verdad, hoy que acabo de terminar de leer tu libro, quiero darte gracias, porque está tu esencia grabada y la asesoría ya está hecha. Aprendí que no ha sido suficiente mi persistencia, he fallado en la constancia y que no soy aún la líder humilde que requiere este bello proyecto. Gracias por hablarme a través de este libro y me quedo con tu frase final, no importa que mi desarrollo de liderazgo tenga fracasos y alguna torpeza, sé que es parte del proceso y que parto de la base, que soy líder por la belleza. Bien, entramos en la recta final y te voy a compartir algunos elementos de liderazgo que no solamente porque está en el libro, sino porque es la base para hacer este negocio. Si este negocio solamente fuera a consumir productos y replicar el consumo, pues seguramente no requeriría desarrollar habilidades de liderazgo. Pero como vamos a construir una comunidad, como vamos a armar grupos, como vamos a tener que ganar influencia, es fundamental desarrollar habilidades de liderazgo. Y te lo digo de corazón y de frente, si no desarrollas habilidades de liderazgo, no hay negocio. Y las habilidades de liderazgo se desarrollan de la mano de un programa educativo. Que al principio muchos no dimensionamos el poder y la necesidad que tiene de efectivamente conectarnos a él. Si quieres prueba, no te conectes. A ver si tienes resultados. Y te vas a dar cuenta que pese tiempo y que hay que conectarse y ser coherente con la educación poniendo la acción correspondiente desde ya.